Muchas gracias a todos ustedes, nuestros amigos de las diferentes redes sociales de HCH Televisión Digital. Bienvenidos a este espacio que se llama HCH Edición Digital, donde que por supuesto le tenemos un resumen de noticias a la hora para seguir manteniéndole informado. Vamos a empezar con las informaciones si es que este día en muchas colonias llegó el agua y producto de ello es cuando se empiezan a notar los problemas que hay de tuberías rotas. Una de ellas se suscitó en el anillo periférico. Nuestro compañero Nelson Sorto se trasladó hasta el lugar donde producto de esta tubería rota se desperdiciaban desde horas de la mañana y estuvo, permaneció así el problema por varias horas, miles de metros cúbicos de agua. Lamentable porque hay una alerta de sequía en el país. Vamos con nuestro compañero Nelson Sorto, quien nos tiene la información. Muchas gracias a todos los amigos de las redes sociales de HCH Televisión Digital, ubicados en el anillo periférico, frente a Jacaleapa. Acá hay un derramiento de agua desde ya varios días. Las autoridades de Zona A todavía no han hecho ninguna reparación. Y vean ustedes, aquí es fuerte el derramamiento porque es continuo y es por varias horas. Pueden ver los vehículos cuando pasan, la gran cantidad de agua que levantan, el llanto de los vehículos y toda esta parte, aquí, ustedes pueden ver que el agua corre. Esto es continuo. Aquí en este sector de Jacaleapa, amigos periféricos, dos días continuos que lleva ya este derramamiento de agua. No sabemos si es que estaban instalando algún rótulo publicitario acá y escarbaron y quebraron el tubo. Porque ahí se puede ver que hay un tubo. Ahí está el tubo. Sí, pero está hasta abajo el tubo. Es el tubo de la energía eléctrica. En el caso que aquí hay derramamiento de agua. Está botando gran cantidad de agua aquí en este sector. Hay que estar pendiente a través de las cámaras de HCH Televisión Digital. Gracias a nuestro compañero Nelson Sorto por habernos detallado la información y pues avisarle que las autoridades ya han anunciado que se multarán a todas aquellas personas que permitan esto. Si usted tiene alguna tubería rota en su casa, un tanque que bota agua, procure mandarlo a arreglar porque sí se han anunciado multas para las personas que no cuiden del recurso natural del agua. Puesto que estamos en una alerta en el país. Los racionamientos de agua por algo son y es que nos estamos quedando sin agua. Por lo que las autoridades igual recientemente han informado que están en busca de propuestas, en busca de estrategias para poder generar más aguas, abrir pozos para poder sacar. Porque se prevé que para abril de este año nos vamos a quedar sin agua. Así que es preocupante la situación y claro que siempre que veamos una denuncia de este tipo, un acontecimiento de este tipo, lo vamos a reportar para poder hacer conciencia en cada uno de nosotros mismos los ciudadanos. Ahora vamos a pasar a otra información y es que este día se presentaron cientos de pacientes en el Centro de Salud Alonso Suazo a inmediaciones del Estadio Nacional. Vamos con nuestra compañera Nirvana Velásquez, quien nos tiene la información. Buenos días amigos de las redes sociales de HSH Televisión Digital. En este momento estamos observando la cantidad de personas que asisten al Centro de Salud Alonso Suazo en la cercanía del Estadio Nacional Tiburcio Carías Sandino. Como pueden observar hay personas de todas las edades y quienes en su mayoría vienen por problemas respiratorios debido a la temporada. Como pueden observar ustedes, cada uno de los pasillos que se encuentra en el interior de este centro asistencial luce completamente lleno. En aquel sector es el área de ginecología y de igual forma hay bastantes personas ahí esperando su consulta médica. En el área de cajas que también hemos ya estado ahí, se reporta bastantes personas que buscan atención médica. Todo esto y más a través de HSH Televisión Digital. Bien y al menos 13 impactos de arma de fuego recibieron un conductor de un camión cargado de ladrillos y sus ayudantes esta mañana en un atentado que se suscitó a cercanías del sector del Durazno. Producto de este hecho violento resultaron heridos de bala su conductor y uno de los ayudantes que lo acompañaban a bordo. Vamos con nuestro compañero Nelson Sorto quien nos detalla la información. Muchas gracias a todos los amigos de las redes sociales de HSH Televisión Digital ubicados en la posta del Durazno. Acá queda estacionado un camión cargado de ladrillos, ladrillos rafón que lo comercializan allá, bueno aquí en Comayagüela, en diferentes sectores de Comayagüela o donde salgan los clientes. Estos trabajadores han sido tiroteados el camión, les han disparado a la altura del kilómetro 11 cuando se trasladaban del Támara hacia la capital de la República. Vean ustedes los impactos de bala en el vidrio frontal y en el vidrio lateral, 13 impactos de bala y ellos no saben cómo sucedió todo esto. Ya las dos personas heridas en las extremidades inferiores, en las piernas han sido ingresadas a la emergencia del hospital escuela, gracias a Dios están fuera de peligro los dos, tanto el conductor como uno de los ayudantes. Pero les queremos mostrar acá donde han impactado las balas, algunas de las balas y las otras las pegaron en las piernas a estas personas que trabajan en la venta de ladrillos rafón aquí en la capital de la República. Y hoy han sido objeto de un atentado criminal por personas desconocidas. Aún no se sabe quiénes son y las autoridades todavía no han investigado este extremo que les ha pasado a estas personas. Gracias a Dios están con vida, están bien, porque los disparos solo les han pegado, les ha impactado en las piernas. Pero ellos están bien, los paramédicos de la Cruz Roja los han ingresado ya a la emergencia del hospital escuela y están en recuperación. Ahora, pues que la dirección policial de investigaciones haga el trabajo correspondiente a levantar indicios y comenzar esta investigación, qué es lo que ha pasado con estas personas. Pendiente más informes a través de Hable Como Habla Televisión Digital. Fiesta y esto porque acabamos de iniciar recién hoy día una nueva campaña titulada El Pueblo Ayudando al Pueblo. ¿De qué se trata? Usted tiene que saber toda la información y es que le comento que ya va a iniciar la temporada escolar en el caso de las escuelas públicas. Y por eso en HCH hemos decidido iniciar la campaña El Pueblo Ayudando al Pueblo. ¿En qué consiste esta campaña? Bueno, es un espacio que se ha abierto para que usted pueda donar útiles escolares en buen estado. ¿Cómo lo puede hacer? En este nuevo año escolar se proyecta a través de HCH. Sea parte de la gran campaña de HCH y done útiles escolares, uniformes y zapatos en buen estado. Para niños y niñas de escasos recursos económicos del país, realice sus entregas en las instalaciones de HCH en el anillo periférico contigo a las bodegas de Larache y compañía. Tegucigalpa. Las instalaciones de HCH en Tegucigalpa están disponibles para que usted se acerque a dar sus donativos. Luego un equipo humano de HCH Televisión Digital se va a trasladar a las escuelas de bajos recursos para poder bendecir los niños con lo que usted tenga en su corazón donar. Eso sí, hacemos el llamado a que sean útiles escolares, uniformes, en buen estado. Usted no puede regalar algo que está malo porque es como que no de nada. Entonces, si a usted Dios le pone en su corazón comprar o simplemente tiene de sus hijos que no los va a utilizar, entonces usted puede abocarse a las instalaciones de HCH en el anillo periférico para que pueda donar los útiles escolares y poder ubicarlos en donde haya necesidad. Vamos con nuestra compañera César Mejía, quien nos invita a ser parte de esta gran campaña. Hola amigos de las redes sociales de HCH Televisión Digital. Estamos muy contentos en Hable Como Habla Televisión Digital porque hoy hemos iniciado con una campaña El Pueblo Ayudando al Pueblo en el Nuevo Año Escolar. ¿En qué consiste? Es muy sencillo. Seguro usted en casa tiene útiles escolares, el uniforme, los zapatos, los tenis, la mochila de su hijo o su hija, en buen estado, no lo va a utilizar este año, pues la campaña le permite que usted contribuya con el pueblo, con niños y niñas de escasos recursos económicos. Usted fácil, solamente viene a las instalaciones de HCH Televisión Digital, prepara su mochila, su bolsita, la viene a dejar con esto en buen estado para posteriormente el equipo de Hable Como Habla, irlo a entregar a los lugares donde habitan estos pequeños, llenos de sueños, pero con escasos recursos económicos. Súmese a la campaña El Pueblo Ayudando al Pueblo en este nuevo año escolar. Gracias a nuestra compañera Cecia Mejía, quien nos insta a ser parte de esta campaña de HCH Televisión Digital, El Pueblo Ayudando al Pueblo. Usted ya lo sabe, puede participar junto con nosotros para poder dotar de útiles escolares, de uniformes en buen estado a los niños de bajos recursos en el país. Luego vamos a pasar a las informaciones de último momento en el ámbito internacional. Y es que un niño de 11 años, este día viernes 10 de enero, causó una gran tragedia en una escuela del país de México. Y es que un estudiante de sexto grado de primaria llevó dos armas a su escuela con el objetivo de dispararle a su maestra en el Colegio Cervantes de Torreón, en Coahuila, México, al norte de México, con un saldo preliminar de dos muertos y seis heridos. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, informó en conferencia de prensa que las primeras indagatorias arrojan que el niño pidió permiso para ir al baño. Después de 15 minutos, la maestra fue a buscarlo y salió con dos armas disparando, hiriendo a seis de sus compañeros y después se pegó un tiro él mismo. Este viernes le dijo a algunos compañeros que hoy era el día porque estaba influenciado por un videojuego llamado Natural Selection. Los muertos son la maestra del niño, que respondía en vida al nombre de María Azad Medina, de 50 años, y el alumno de nombre José. Mientras que los heridos son cinco alumnos más del niño que causó la tragedia y un maestro de educación física. Estoy consternado por los hechos. Es una institución que conozco y quisiéramos también dejar en claro que estamos investigando a todas las escuelas provenientes por la Secretaría de Educación Pública de Coahuila, dijo el gobernador. De acuerdo con el mandatario estatal, el menor vivía con su abuela, ya que su madre había fallecido. De acuerdo con los reportes de los maestros, nunca presentó alguna conducta que fuera motivo de alarma. Y pues lamentablemente ese es el saldo que dejó la locura de este niño que no se sabe por qué él desató el caos matando a su maestra, a su compañero, y también hiriendo de bala con dos armas que llevó en su mochila, a cinco de sus compañeros y a un maestro más, que era el de educación física. Claramente, usted miraba en las imágenes, los padres de familia de los demás niños que estudian en esta escuela de Coahuila, en México, o sea, salieron como locos a buscar a sus niños desesperados, queriendo, ¿verdad?, en su corazón que no fuera uno de sus hijos el herido, que no fuera uno de sus hijos el que estaba, pues ya, pues la situación es difícil, pero que no estuviera muy descontrolado por la terrible situación en que este niño provocó y pues también que se quitó la vida. Lamentable estos hechos, son cosas que la verdad es que uno no se explica, pero bueno, vamos a seguir con las informaciones en el ámbito internacional y es que continúa la tensión en el Medio Oriente. Estados Unidos responde a la exigencia de Irak sobre la retirada de sus tropas. En respuesta a la exigencia de Irak sobre la retirada de las tropas estadounidenses, el Departamento de Estado de Estados Unidos respondió este viernes, afirmando que cualquier delegación estadounidense enviada al país árabe será para debatir la alianza estratégica entre Washington y Bagdad. No para quitar sus efectivos, informa el medio internacional Reuters. Desde el país norteamericano argumentan que la presencia de sus fuerzas en la zona resulta apropiada. No obstante, es necesario que haya una conversación entre los gobiernos de Estados Unidos e Irak, no solo respecto a la seguridad, sino también sobre nuestra asociación financiera, económica y diplomática, explicó el portavoz Morgan Ortagus en un comunicado de dicho departamento. Esto es lo que está pasando en el mundo. Hay tensión en el Medio Oriente luego de que se explotara un avión con drones de última generación en tecnología y causarán la muerte de un importante militar iraní. Así que eso es lo que está pasando en el mundo, también en el territorio nacional. Esta fue una edición más de HCH Edición Digital. Gracias por siempre acompañarnos, gracias por siempre compartir, gracias porque siempre usted se mantiene informado a través de HCH Televisión Digital. Recuerde que este es un trabajo de todo el equipo de redes sociales en conjunto. Y pues mi nombre es Sheila Antunes, también le damos las gracias a Luis Mora, quien siempre nos acompaña en edición. Le invitamos a que nos pueda seguir en todas las redes sociales de HCH Televisión Digital. Hoy específicamente en esta semana hay una promoción donde usted pueda ser acreedor de un premio allí en Instagram. Así que HCH.tv usted puede ir a buscar para poder participar. También en Facebook, en Twitter, a través del streaming. No hay forma de la que usted no puede seguir manteniéndose informado con HCH Televisión Digital. Muchas gracias por su atención, gracias por recibirnos siempre. Gracias, hasta la próxima.